¡A desayunar! ¡A desayunar! ¡Desayunando con... ¡Buenos días, Pablo Iglesias! ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días, mamá! ¿Quieres un poquico de café? Sí, por favor. Oye, antes de que se me olvide, ha llamado la madre del amígico ese tuyo. ¿Qué amígico? El amígico ese tuyo con el que vas siempre, ese que es tan jovencico. Íñigo Errejón. Sí, ese, la madre de ese. Que dice que la habéis cambiado de sitio en el escaño, que la habéis puesto detrás y ahora no se le ve. Pero eso es, mamá, porque ya no es portavoz en el Congreso, entonces no puede sentarse delante, tiene que sentarse más atrás. Ya, ya, pero es que ahí dice su madre que no le ve. Bueno, ¿y qué importancia tendrá que se le vea o no? Hombre, ¿qué importancia dice? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que ponemos la televisión en el Congreso para oír lo que decís o qué? Ponemos porque salís para veros y si coges y pones al chico detrás, su madre no lo ve y está disgustada y es normal. Yo también lo estaría. Pero vamos a ver, mamá, ¿qué quieres que le haga yo? Coño, que pongas al chico delante que te lo están diciendo. Exactamente. Y pon también delante al de las rastras, que es muy guapo. Pero a ver, papá, mamá, esas cosas no las decido yo solo. ¿Y entonces quién las decide, pues? Las decidimos entre todos, en el círculo. Bueno, por donde sea. Y ya que estáis, poned también delante a Inés Arrimadas, que esa también gusta verla. Pero vamos a ver, papá, que Inés Arrimadas no es de nuestro partido, es de Ciudadanos. Pues consúltalo en el círculo ese, que a lo mejor decidís que es de los vuestros. Oye, papá, que es que eso no va así, que es que va por partidos. Pues no debería ir por partidos, debería ser de otra manera. Mira, los guapos delante y los feos detrás. ¿No decíais que queríais acercar la política a la gente? Pues hacerlo más agradable para la gente, hombre. ¿O te crees que nos gusta ver ahí a Montoro? Eso no es agradable de ver. Ya quitasteis al Pedro Sánchez, que era de los guapos. Y dale, mamá, que nosotros no quitamos a Pedro Sánchez. Bueno, pues el que sea que lo quitara. Oye, que estáis quitando a todos los guapos, a ver si hacéis algo. Bueno, que sí, que sí, vale. Papá, por favor, pásame la mantequilla. Oye, hablando de quitar, ¿es verdad lo que dice la Paquita? Que dice que habéis quitado la misa. No me jodas que habéis quitado la misa. ¿Pero cómo vamos a quitar la misa? Pues eso ha dicho la Paquita. A ver, era solo una propuesta para quitar la misa de televisión. La emisión que hacen los domingos en la 2. Ah, y la tele. Y era una propuesta. ¿Sabes lo que teníais que quitar? El tiempo. ¿El tiempo? Hoy sí, que al principio era una cosica de unos dos minutos, pero, hijo mío, luego han ido alargando, alargando, y hacen un monográfico de media hora sobre el tiempo. ¿Que eso es un tostón? Chica, a mí me gusta el tiempo. Anda, chico, por favor. ¿Sabes lo que tienes que quitar? Acacias 38. Acacias 38, ¿por qué? Que solo sigo yo. Precisamente. Míralo, lo hace para joderme a mí. No, el que se jode soy yo, ¿eh? Que me lo tengo que tragar todos los días. Pues te aguantas. ¿Sabes lo que tienes que quitar? Al Cárdenas. ¿Pero por qué voy a quitar al Cárdenas? Pues porque a mí no me gusta, no se le entiende. Cuando habla... Por favor, quítalo. Es verdad que no se le entiende. Quítalo, quítalo al Cárdenas. A ver, papá, mamá, que es que yo no puedo quitar a la gente de la televisión. Chico, no puedo, no puedo, no puedo. Es que no puedes hacer nada. No sé para qué os llamáis Podemos. No puedes poner a los guapos delante, no puedes quitar a Cárdenas, no puedes quitar el tiempo. No puedes quitar a Cárdenas 38. Y dale, que eso no se quita. A ver, ¿no eres el cambio? Pues es que no estáis cambiando nada. A ver, mamá, no estamos cambiando nada porque no estamos gobernando. Pero cuando gobernemos, cambiaremos muchas cosas. A saber cuándo será eso. Oye, ¿y es verdad lo que dice la Paquita que vais a hacer cuando goberne? A ver, ¿qué dice la Paquita que vamos a hacer cuando gobernemos? Pues que dice que le vais a quitar su casa de la playa. ¿Pero cómo le vamos a quitar a la Paquita su casa de la playa? Pues porque dice que la gente que tenga dos casas que cogeréis y le quitaréis una. Y que como ella tiene una casa en la playa, pues que cogeréis y se la quitaréis. A ver, mamá, nadie le va a quitar a la Paquita su casa de la playa. No, pero a mí me parece muy bien que le quitéis la casa de la playa. Quítasela y dánosla a nosotros, que me vendrá muy bien ir al mar por lo de las rodillas. Mamá, de verdad que es que no sabes lo que estás diciendo. ¿Y es verdad eso de que vais a volver a poner la cartilla de razonamiento? ¿Eh? ¿Y que vais a cerrar todo lo que sea privado? ¿Pero cómo vamos a...? Y que hay que ir en bicicleta a todos los sitios también. Y yo no puedo ir en bicicleta a todos los sitios porque tengo las rodillas hechas disco. ¿Y que en el Congreso tendrán que llevar todos rastas por obligación? Pero a ver, papá, mamá, ¿se puede saber qué estáis diciendo? ¿Y ahora de qué te ríes tú, pues? No, que es que me estoy imaginando Inés arrimadas con rastas. Y oye, hasta con rastas es guapa la condenada. Ponla, ponla adelante. Bueno, yo me voy. ¿Te vas ya? Pues espera, llévate unas galletitas para almorzar. Que sí, que sí, que sí. Y pon delante al errejón. Mamá, que es que eso no se puede. Pero qué manía con que no se puede. ¡Que sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Eso! ¡Sí se puede! 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 Toma, cariño. ¡Sí se puede! Gracias.